El ECTC presenta la instalación de RSP en una aplicación en pendiente. Primer paso. Preparar la zona. El primer paso consiste en preparar y nivelar adecuadamente la zona. Es importante preparar la zona adecuadamente antes de colocar cualquier producto enrollado de control de la erosión. Nivele la zona hasta obtener un perfil parejo y asegúrese de que esté desprovisto de grandes terrones, zanjas, riachuelos y escombros como piedras grandes, raíces o palos. Llene los espacios vacíos y asegúrese de que la pendiente esté adecuadamente compactada. La preparación de la pendiente puede hacerse a mano o con maquinaria. Una vez que la zona esté preparada, puede pasar al segundo paso. Segundo paso. Sembrar y enmendar el suelo. El siguiente paso es sembrar la zona. Sin embargo, antes de sembrar, asegúrese de implementar las prácticas adecuadas de enmienda de suelos. Siempre adapte la semilla a las condiciones de la zona. Esto permite optimizar la germinación, el desarrollo del sistema de raíces, la densidad de la vegetación y la funcionalidad a largo plazo. La selección de las semillas también podrá variar debido a las condiciones del agua que se esperan inmediatamente después de la instalación. Tercer paso. Cavar la zanja de anclaje. El producto para el control de la erosión debe anclarse en la parte superior de la pendiente. Se usa una zanja de anclaje siempre que existe la posibilidad de escorrentías superficiales. La escorrentía superficial es un escurrimiento proveniente de una fuente en tierras altas. Si hay una escorrentía superficial y no se usa una zanja de anclaje, el agua puede meterse debajo del producto enrollado de control de la erosión y causar erosión debajo del producto. La preparación de una zanja de anclaje implica cavar una zanja de 6 pulgadas de profundidad por 6 pulgadas de ancho, 15 por 15 centímetros. Cavada a mano o con maquinaria, la zanja de anclaje debe ubicarse a 3 pies, 90 centímetros de la cresta de la pendiente. Una vez cavada la zanja, podemos colocar el producto. El RSP ahora debe colocarse en la zanja de anclaje. Una vez colocado el producto en la zanja, fije firmemente el producto al fondo de la zanja con una grapa o una estaca cada 12 pulgadas, 30 centímetros y medio. Después de fijar el producto, vuelva a llenar la zanja de anclaje y compacte la tierra. Asegúrese de colocar semilla sobre el suelo compactado. El próximo paso es plegar el producto en la zanja de anclaje compactada. Ancle el RSP plegado colocando grapas o estacas entre la zanja de anclaje y la cresta de la pendiente en centros de 12 pulgadas, 30 centímetros y medio. Ahora, puede desenrollar el producto hacia la base de la pendiente. Quinto paso. Desenrollar el RSP. Una vez que el RSP está anclado a la cima, puede desenrollarlo cuesta abajo de la pendiente. Desenrollar el producto a mano, asegurándose de que haya un contacto cercano entre el producto y la tierra. Extienda el producto en la pendiente, guiándolo a medida que avanza. No se debe patear el producto o dejar que se enrolle solo, ya que esto puede dañar el producto o arrancarlo de la zanja de anclaje. Opción de instalación. Superposición o colindancia. Existen dos métodos principales para colocar productos enrollados de control de la erosión, uno al lado del otro, por la pendiente. Algunos fabricantes recomiendan que el producto se superponga 4 pulgadas, 10 centímetros y se fije. Otros fabricantes recomiendan que el instalador haga colindar dos rollos y fije los bordes juntos. El STC recomienda seguir las orientaciones del fabricante al instalar. Sexto paso. Fijar el RSP. El paso siguiente es fijar el producto desenrollado en la pendiente. Una instalación característica indica que debe haber una grapa cada 3 a 5 pies, 90 centímetros a 1 metro y medio en sentido vertical, escalonadas cada 18 a 24 pulgadas, 46 a 61 centímetros en sentido horizontal, a lo largo de todo el producto. El STC recomienda seguir el patrón de grapas recomendado por el fabricante. Cuanto más escarpada sea la pendiente, más grapas se necesitarán. Las grapas pueden aplicarse a mano o de forma mecánica con una pistola de grapas. Séptimo paso. Superponer capas. Cuando un producto termina, se debe superponer un nuevo rollo en capas. La superposición en capas se realiza al colocar el producto que va a cuesta arriba sobre el producto que va a cuesta abajo. Debe haber una superposición de 4 pulgadas, 10 centímetros, entre los RSP que van cuesta arriba y los que van cuesta abajo. Último paso. Anclar la base. El paso final consiste en enrollar el producto hasta 2 pies, 60 centímetros de la base de la pendiente o hasta cualquier vegetación que pueda haber al final de la pendiente. No se debe cubrir ninguna vegetación. Sujete la base con grapas o estacas un pie, 30 centímetros, al centro en todo el RSP. El producto enrollado del control de la erosión ha quedado correctamente instalado. El método que acabamos de describir funciona para RSP degradables y esteras de refuerzo de césped TRM que no necesitan relleno de suelo. Si es necesario rellenar el suelo, los pasos de instalación básicos son los mismos. Sin embargo, la secuencia de la instalación cambia un poco. En el caso de las esteras de refuerzo de césped que requieren relleno de suelo, el primer paso es nivelar y preparar la superficie del suelo. El siguiente paso consiste en instalar la estera TRM, como se describió anteriormente. En el tercer paso, se coloca la semilla sobre la parte superior de la estera TRM. Por último, con la semilla colocada, se debe cubrir la estera de refuerzo de césped con tierra y considerar un RSP degradable para cubrir el suelo descubierto y acelerar el establecimiento de vegetación. Con esto, concluimos la instalación de RSP en pendiente. Esperamos que haya disfrutado de este video. Para obtener más información, comuníquese con el STC en stc.org o comuníquese con el fabricante del producto. Gracias por mirarnos. Gracias por ver el video.